Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de Vamos a hablar de San Lorenzo, del mercado de pases No lo quise tocar estos últimos dos días Porque me parecía que había situaciones más urgentes Como la institucionalidad o que no nos suspendan las elecciones Por ejemplo, cada uno con sus prioridades Hablaremos de los 3 o 4 futbolistas de River Que podrían llegar a San Lorenzo, no creo que tantos Pero los vamos a nombrar del futbolista uruguayo que va apareciendo Del central por el que insiste Insuga Del refuerzo que vino lesionado y sigue lesionado Uno de los dos Y muchos, muchos temas más, como siempre te digo Si no te suscribiste, que estás esperando amigo Suscribite, somos 82.200 no sé cuántos Suscribite, que vamos por los 100.000 Y vamos a renovar promesas Y capaz, mañana nos vemos en vivo Pero te la dejo picando por ahí Ahora sí, vamos con la info de nuestro San Lorenzo querido Este fin de semana, el domingo Vamos a jugar 6 y media de la tarde con Lanús en la fortaleza Y quiero aclarar que no va a haber hinchas visitantes Lanús tiene el espacio Pero como en algunos partidos tuvieron visitantes Y capaz que cantaba más el visitante Dijeron que no vengan más Porque se les pudría con sus propios hinchas No nos vamos a meter en su interna Pero no se va a poder ir Me lo están preguntando mucho Donde sí van a poder ir es en la siguiente fecha Alentar a San Lorenzo Pero les cuento a los que no son abonados Que hay nuevos abonos Así que vayan a abonarse Que es mucho más barato Y que después cuando llegan los partidos Esos picantes con Bober Con Racing Independiente, Huracán Todos quieren ir a la cancha Y ahí se quejan No hay entradas Qué difícil conseguir Se colapsa Bueno Si te abonas No tenés que soportar todo eso Porque ya estás abonado Entras tac 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 Todos los partidos Repito lo que dije el lunes Por si te lo perdiste Si vos estás abonado No hace falta que lo saques de nuevo El abono es anual Ahora sacan unos semestrales Para el que se quedó afuera O todavía no lo pudo sacar Y obviamente son más baratos Porque es medio torneo Así que abonate Pagar la cuenta del socio Que en diciembre Vas a tener que dar la cara Como todos nosotros Los que estamos acá Vamos ahora Al tema del mercado de pases En el rubro salidas No hay mucho para decir Vamos a hablar del caso Martigani Y les voy a decir La información sin filtro Que me da el club Directamente Lo que me cuentan desde adentro Porque vieron que En todos lados Figuran montos diferentes Algunos dijeron que se iba Por una opción de compra De 4 millones Y otro De 6 Yo no tengo ninguna De las dos cosas Así que Esta es la info que tengo yo Martigani se va a préstamo Por uranio Con cargo y con opción A Salernitana El monto del préstamo Es de 500 mil euros 500 mil euros Por tener uranio Además Si después Se lo quieren quedar Tienen que poner 5 millones y medio Más De euros Para comprar El 85% Del pase Y no, no No es que a San Lorenzo Le quedaría El 15% De una plus Valida Sino que le quedaría El 15% Del total del jugador Es decir Que si después lo venden No sé En 10 palos Te queda Un millón y medio Más Por Martigani Con lo cual Si lo compran Se estaría vendiendo El 85% En 6 millones De euros Yo creo que Si todo esto se da Y si es Como me lo están contando Desde el club Es una buena operación Porque No se lo diste a Racing No reforzaste un rival Y es un jugador Que Insuba No quería Y si vos lo tenés En el banco Pierde valor Entonces Parece una buena alternativa Sobre todo Teniendo en cuenta Que tiene 23 Rumbo a 24 mil euros No tiene mucho Más Margen Para irse Repito Si le va bien Y lo compran Es una buena operación Si no le va del todo bien Agarraste 500 lucas Y en un año tenés Un reforzo de lujo Porque la verdad Que te venga Martigani En un año Probablemente Siempre va a ser Una buena noticia Así que Repito Sabiendo que no se fue a Racing Y que evitamos algo peor Que la reforzó a un rival No me parece De lo peor Después Rubro Salidas Por ahora No hay ofertas Por ningún otro jugador Se va a mantener El plantel así Pero hay que tener en cuenta Que El mercado europeo Cierra a finales de agosto Y también el nuestro Se extendió 15 días El mercado de pases Con lo cual Puede pasar cualquier cosa Yo creo que va a depender Mucho de los que vengan En base a los que salgan Si te venden un Gai En 5 o 6 palos Que espero que no lo hagan Porque Gai Gai vale 15 palos Se los aviso ahora Gai vale 15 palos Y nadie los paga Te lo tenés que quedar Hasta que los paguen Porque lo vale No hay laterales así No hay futbolistas Con sus características Lo que no abunda Sale caro Gai es un pedazo de crack Juvenil titular Capitán de la sub-20 Tiene que ser vendido Como corresponde Volviendo Pero aún así Ofrecen jugadores Suenan algunos Ofrecieron a Orihuela Defensor central Que hoy pertenece A Montevideo City Tor Que nació de Nacional de Uruguay Es uruguayo Es un ofrecimiento Por ahora A mí me han dicho Que no han avanzado ¿Por qué? Tampoco San Lorenzo Avanza mucho Por tantos centrales Primero porque No es tan urgente Ahora te quedaste afuera Era para antes Ahora la realidad es que Si vos traes un central Que sea como Gattoni Buenísimo Metiste un refuerzo De la San Ahora Vos metes un refuerzo Orihuela Y es más que Campi Es menos que Campi Yo la verdad No haría un esfuerzo Por un central Si no va a ser mejor Que lo que ya tengo Haría el esfuerzo Por un buen 5 Y por otro delantero Después cada uno Podrá coincidir o no Después hay que hablar Del tema Campi Campi queda libre En diciembre Está apalabrado Un contrato Para que renueve Pero por ahora No firma Claramente el jugador Va a querer esperar Porque ahora está jugando Está potenciado Está cotizado Y la realidad es que San Lorenzo Debería firmarle Cuanto antes a Campi Y si no No debería jugar Hasta que se le firme La renovación Porque le seguís Prestando la camiseta Se sigue cotizando Y después se va a otro lado Y tenemos la historia De siempre Para mí Campi Se tiene que quedar En San Lorenzo Ahora Si se va a ir en diciembre Bueno Capaz que es mejor Que juegue Ruján Y no estar potenciando Un futbolista A cual le terminamos Haciendo de vida Como a todos Queda claro Quiero que Campi se quede Pero que renueve Que firme la renovación Que por ahora No la firma nadie No la firma Campi No la firma Braida No la firma Lías Todos se quieren quedar Pero nadie quiere poner el gancho Entonces Rubro Salidas Por ahora Poquito Por ahora En diciembre Preparate Porque si no No empiezan a firmar Renovaciones En diciembre Exodus Vamos a ver una película Lugros llegadas Ya te mencioné Lo de Orihuela Vamos a hablar ahora De Cuatro futbolistas De River Que fueron sondeados Algunos ofrecidos Hay algunos que ofrecieron Ellos o su entorno Y hay otros Que en realidad San Lorenzo Dicen Que me gusta Vamos de menor a mayor Fontana Delantero Que estuvo a préstamo En defensa y justicia No jugó Que estaba No juega creo que hace seis meses Digamos que está Dentro del rubro Le falta alguna lesión O un contrato en dólares Está más o menos Dentro de los parámetros Que suelen seducir A los dirigentes De San Lorenzo ¿No? La inactividad Sueldo caro Fontana estuvo cerca De Sarmiento Y no cerró Porque no podían pagarle Lo que ganaba en River Y él preferió Por ahora esperar Que irse a ganar menos Entonces Es difícil Es muy difícil Negociar con River Porque ni le pagamos Los mil dólares Que le dimos de batalla ¿Cómo le pedimos más jugadores? Está bien que Fontana River te lo da Tomá Como sea Vamos a los otros Que suenan Simón Sonó Yo la información que tengo Que es muy difícil Es el más pedido de River De los que se va Simón Porque se sabe que pide bueno Y ahí hay que poner plata Al menos un cargo Por el préstamo Y si se llega a dar Sería la típica De cláusula De repesca Cada 10 minutos Yo Simón lo veo lejos Había terminado De hacer el video Y surgieron Dos situaciones más Que merecen Nuestra atención Una es Otro futbolista De River Ya bajamos a Paradela Que va a jugar En Tigre Pero subimos A Zuculini Que queda libre En diciembre Pero algún dirigente Apuntó su vista Sobre este futbolista Tiene todo lo que le gusta A San Lorenzo No juega Prácticamente Hace ocho meses Tuvo una larga lesión No se sabe Cual es su nivel Y su salario Sería bastante elevado Cumple Con todos los requerimientos Para llegar al ciclón El otro caso Es el de Gattoni Mendilibar El técnico De Sevilla Literalmente Lo rajó Tuvo un debut Que no fue De lo mejor Cometió algún Que otro error Y por eso El técnico dijo Que tiene que ir A hacer experiencia Fuera Que no está A la altura Todavía del Sevilla Porque el futbol argentino Es muy diferente Por eso empezó A circular La información De que Podría tener La chance De volver Pero no Esto es no haber Entendido Las declaraciones Del entrenador Que claramente dijo Que Gattoni Tiene que hacer Experiencia en Europa Por ende Será cedido Dentro del viejo Continente Ahora Si no llega A tener Ni una sola oferta Quizás eso cambie No lo sabemos Pero la realidad Es que Sevilla Le está buscando Club En Europa Tengamos en cuenta Que San Lorenzo Va a ser Para muchos La última opción Acá No Acá No No me salió Nada de México Bueno Y ahí puede Reaparecer Nuestra opción Es tristísimo Pero Vamos por ese lado Entonces repasamos Fontana River te lo tira Por la cabeza Si San Lorenzo Se decide Realmente Y dice Quiero Fontana Listo Lo tenés El tema Que te puede dificultar Es el contrato Simón Para mí es imposible Ojalá Volvamos a este video A putearme Porque Simón Es el que más me interesa De los que hemos nombrado Hasta ahora Y el cuarto Es Palavecino Que yo sé Que si le hacen Al menos un sondeo Que él tendría La voluntad De venir a San Lorenzo Que aceptaría Hasta ganar Un guango menos Pero no sé por qué Nadie de San Lorenzo Quiere mover el culo Por Palavecino No lo entiendo Hasta ahora ¿Por qué no quieren llamar? ¿Por qué no quieren consultar? ¿Por qué se llamaron A Brian Alleman? ¿Qué sé yo? Che, Palavecino Fajate a algún pibe Capaz que ahí Motivás un poco más Lesionate Lesionate Y si podés Empezar a morfar Subir una foto Ahí Capaz que motivás Palavecino es fanático De San Lorenzo Es bueno el pibe No juega en River Porque son todas estrellas Es un mundo difícil Ahora acá En este contexto Donde el 5 titular El otro día Fue la Roca Sánchez ¿Vos me decís Que Palavecino No puede tener lugar? Yo creo que es por ahí Pero bueno No me van a dar pelota Seguramente terminemos Buscando algún lesión ¡Ah! ¿Vieron Gastón Ramírez? Todavía está lesionado Todavía no puede jugar bien ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué vino? ¿Para qué vino Gastón Ramírez? Ojalá lo podamos ver Ojalá lo podamos disfrutar Pero No sé Estaría bueno que alguna vez No contarten jugadores lesionados Bueno, hubo uno Augi no estaba lesionado Pero lo notaron mal Y después los malos somos nosotros Después ¡Ay, qué problemas Musu! No, el problema son ustedes Váyanse Nos vemos